¡Suscríbete! 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 Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan de sentir la loquera Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Aca, acá, acá, acá Aca, acá, acá Aca, acá, acá Aca, acá, acá Aca, acá, Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Aca, acá, acá, acá Acá, 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 acá Recuerdas mi amor De todos los sabores Pecesitos de colores Y de toda la pasión Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir